A muchos nos ha pasado. Miramos hacia una luz o al cielo y vemos esas pequeñas manchas, hilos o gusanos transparentes que parecen estar flotando en nuestro campo visual. Tratas de enfocarlas, pero pareciera que se movieran y no puedes hacerlo. Aunque no hay estudios claros al respecto, este fenómeno, según los expertos, es muy común en los seres humanos. Estas manchas o gusanos flotantes se llaman moscas volantes, aunque el término médico para estas es niodesopsias. En la mayoría de los casos, estas se producen solamente por el envejecimiento de las estructuras del ojo. Pero, ¿cómo y por qué se producen? ¿Son normales las moscas volantes? ¿O son el signo de alerta de alguna enfermedad del ojo? De eso hablaremos el día de hoy. ¡Comencemos! Para explicar por qué se producen la miodesopsias o moscas volantes, recordemos un poco de la anatomía básica del ojo. La córnea es la parte más anterior del ojo. Este es un tejido transparente que transmite y refracta la luz, es decir, la desvía ligeramente. El iris, por otra parte, es una estructura coloreada y circular. Esta regula la apertura de la pupila, controlando de esa manera la cantidad de luz que entra al ojo. El cristalino tiene dos funciones. La primera es refractar la luz y la segunda es enfocar los objetos a diferentes distancias, gracias a que éste se puede deformar. Una de las estructuras más importantes en el ojo es la retina. En ésta se encuentran los fotorreceptores, que son células especializadas en analizar la luz y generar impulsos nerviosos que luego serán interpretados por nuestro cerebro como imágenes. Finalmente, recordar que el ojo, de manera general, está dividido en una cavidad anterior y una posterior. En la parte anterior del ojo tenemos el humor o líquido acuoso. Este líquido provee de nutrientes al cristalino y la córnea y se mantiene en constante movimiento y renovación. Por otro lado, la parte posterior del ojo contiene el humor vítreo o cuerpo vítreo. Este líquido tiene un aspecto viscoso o gelatinoso. Y a diferencia del humor acuoso, éste tiene un origen embriológico. Es decir, que una vez un individuo nace, éste no se renueva. Un dato muy importante. Veamos por qué. Como el humor vítreo no se renueva ni se modifica una vez un individuo nace, entonces varios factores como la vejez y otros como traumas pueden alterarlo. Aunque las miodesopsias son más comunes en personas mayores, también son frecuentes en jóvenes. El fenómeno de las moscas volantes ocurre entonces cuando con el tiempo la composición del humor vítreo se modifica, permitiendo que las proteínas y otras sustancias que se encuentran en el humor vítreo se agrupen y se compacten, creando formaciones parecidas a hilos o pequeños círculos. Éstas son atravesadas por la luz. Entonces, la sombra de éstas es lo que se proyecta sobre la retina. Y eso es lo que vemos y conocemos como miodesopsias o moscas volantes. Aunque en la mayoría de los casos éstas son normales, hay casos donde las moscas volantes aparecen constantemente, incluso cuando se mira algo con poca luz. En este caso, cuando aumentan el número y tamaño, pueden alterar o afectar la visión normal de una persona. Y en ese caso se deben considerar tratamientos. Espero te haya gustado este tema. Si tienes alguna duda, pregunta o curiosidad científica que quisieras que respondamos en otro video, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte, tocando este botón blanco a tu izquierda. Y a la derecha tienes otro video curioso donde respondemos a la pregunta. ¿Es cierto que las caries pueden provocarte enfermedades en el corazón? Nos vemos allá. Esto es Meddiversia. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.